El escritor Marinillo William Aristizábal está de lanzamiento. El fantástico Reino de Amápolis es una lectura que nos lleva a un reino maravilloso y a activar la creatividad. Manifiesta el autor de la obra que ésta estuvo guardada por más de 12 años y que después de varios esfuerzos y decisión personal la publicó. Lo lanzamos de manera virtual el 14 de febrero, pero oficialmente no se ha hecho un lanzamiento del libro. Entonces, el libro es un libro de fantasía, está dirigido a personas que les guste la fantasía, no tiene que ser necesariamente jóvenes de 15, 16, de pronto 10 años, jóvenes ya menores. Este libro lo transporta a uno, a mí me gustan libros que hagan eso, ¿cierto? Que lo saquen un poquito la realidad que vivimos ahora y que nos transporte a un mundo de fantasía. Entonces, es un poquito la idea. Yo soy antioqueño, nací en el municipio de Marinilla, pero vivo en este hermoso pueblo, estoy feliz acá, me encanta la naturaleza, las montañas y he descubierto que la gente de Sonzones tiene algo especial, son muy bonitos todos. Paul y Marcus son dos hermanos huérfanos que cruzan a tierras fantásticas a través de un árbol que es la puerta de entrada al reino de Amápolis. Allí los espera White, un gran y musculoso león volador, quien a su vez está acompañado de los tumbi, unos pequeñísimos seres de aproximadamente 4 centímetros de estatura. Esa es una pequeña parte de la trama con la cual los letores se podrán encontrar. Parte del hecho de que un rey y una reina están en sus labores de oficio en el reino y están muy atareados, entonces ellos contratan una niñera que tiene como expectativas muy altas, entonces la idea de ella es matar a la reina y efectivamente la envenena, entonces el príncipe que es a quien ella iba a cuidar o estaba cuidando durante un tiempo, lo envía lejos y también más adelante el rey sufre las consecuencias de esto, más adelante ese niño tiene dos hijos, quienes son los héroes de la novela y vienen entonces como a tratar de prepararse para recuperar el reino ante esta persona quien fue quien asesinó a la mamá, o sea a la reina. Y ahí parte la trama, hay muchos seres que son ficticios. Quien desee encontrarse con este libro y su fantástica historia está en la venta en la plataforma Amazon. Se busca con el nombre El Fantástico Reino de Amápolis y con el código QR que aparece en pantalla también pueden encontrar una parte de él.